La votación del proyecto de decreto por el que se declara la tercera semana de diciembre de cada año como la Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas. Diputada Presidenta, se emitieron 427 en pro, 10 en contra y 8 abstenciones. Aprobado en lo general y en lo particular por 427 votos, el proyecto de decreto por el que el Honorable Congreso de la Unión declara la tercera semana de diciembre de cada año como la Semana Nacional de las Personas Migrantes y Refugiadas pasa al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales. CC por Antarctica Films Argentina